¿Cómo quieren que entienda? Si sales con ellos dos veces, la música, la buena vibra, todo va bien. Y de pronto, te regalan rosas. Sí, rosas. Las que uno quiere son las rojas. Estas sí vienen por más de doce. Es un buen detalle para expresar, ¿no crees? ¡Valilla, camela! Tic Tac, así soy.